¡Venga! ¡Venga! ¡Azáltese! Sal del barrio, amplifica la publicidad de tu negocio. Con Capital Social, haz que tu publicidad se vea y se escuche, en todas partes y al mismo tiempo. Anunciar en redes o en televisión nunca había sido tan barato. Capital Social le tiene el comercial de televisión más económico del mercado. ¡Contáctanos ya! Si tú creces, Bogotá crece. Capital Social crece contigo. Tu negocio también la va a romper. Ingresa a conexióncapital.com, haz clic en Capital Social, descubre cómo tomarte en nuestras pantallas. Este martes 17 de octubre a las 6 de la tarde, Claudia pasa al tablero con Charlie Mood, un examen completo sobre el Metro de Bogotá. No te lo pierdas. Martes 17 de octubre a las 6 de la tarde por Canal Capital y redes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo o violencia. Recomendamos la compañía de un adulto responsable. Contiene sistema Closed Caption. ¡Gracias! 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 Les quiero contar que este programa se realiza gracias a la Cinemateca de Bogotá e Hidartes en alianza con Canal Capital y por una idea que rondaba en mi cabeza. Entonces, pues, nada, estoy aquí con Julián Román. Julián Chum, te estoy que le doy un abrazo, papi. ¡Gracias! Muchas gracias. Por favor, gracias. Muy amables. Y gracias a este público maravilloso. Ah, siempre quise decir esto. Muy público. Este espacio nace con la necesidad de poder tener una conversación sobre el oficio, sobre el actuar, sobre todo el trabajo que muchas veces la gente no sabe, todo el trabajo que hay detrás de un personaje. Y en esta charla tenemos una película como punto de partida para hablar desde ella. Pero, antes que empezar, porque, pues, primero expresarte el amor que tengo hacia ti, por todo lo que haces, por todo el ejemplo que eres. Y quisiera que, no sé, nos contaras de dónde saliste, como dicen, pues. ¿De dónde salí? De Fontibón salí yo, mi padre, Edgardo, actor. Y, pues, inevitablemente una cosa llegó a la otra. Desde muy pequeño lo acompañaba aquí cerca, la Jiménez, al TPB, al Teatro Popular de Bogotá. Y también era maestro de la Escuela del Distrito. Entonces, yo me la pasaba con él todo el tiempo, todo el tiempo, y empecé a estar en el mundo del teatro, sumergido desde los cinco años. Y a los seis años empecé a estudiar actuación en la Escuela del Distrito y empecé a hacer obras de teatro infantiles. Y de pronto salía un capitulito en esa época en televisión y lo hacía. Y así arranqué a trabajar y a estudiar y a vivir de la actuación. ¿Alguna vez sentiste esa rivalidad que había o rivalidad no de creer que el actor de teatro no podía ir a las cámaras? ¿A veces pasan o a ti no te tocó tanto eso? Sí, lo que pasa es que a mí siempre me ha sorprendido como ese lineamiento que existe, ¿no? Como que cuando uno hace televisión o hace cine, algunos directores utilizan la palabra teatral como algo malo, cuando la base de la actuación es el teatro, realmente. Entonces, yo siempre le pregunto a mi papá, ¿es malo ser teatral? No, lo que pasa es que confunden la teatralidad o con la sobreactuación o con la falta de ella. Cuando a uno le preguntan, ¿es diferente el teatro y si la televisión? Técnicamente es diferente, obviamente. Las tres son completamente diferentes, pero es la misma. Uno genera el mismo... O sea, crea uno el personaje de la misma forma, pero yo sé que si voy a estar en teatro requiero todo mi cuerpo y toda la voz para este personaje. Si voy a estar en cine sé que voy a tener unos momentos donde todo lo que hago lo tengo que resumir o en una gestualidad o en la falta de ella. La película de la que escogimos para conversar, que era Retrato en un mar... ¿De mentiras? De mentiras, de Carlos Gaviria. De Carlos Gaviria. ¿Esa película la hicieron en qué año? Ay, pucha, no me acuerdo. Esta película, si no estoy mal, tiene que ser 2010, 2011 más o menos. Es una película que Carlos el Negro Gaviria escribió, la había escrita hacía 30 años e increíblemente parecía escrita hacía ocho días. Que es un poco lo que nos muestra que en Colombia la violencia no ha evolucionado o no ha cambiado, mejor, no ha cambiado y no se han visto cambios. Básicamente la película es una road movie de un par de primos que quieren recuperar unas tierras que el gobierno dijo que las estaban devolviendo y se encuentran con una realidad nacional. En esta película vemos la pesca milagrosa cuando la guerrilla hacía las pescas milagrosas, los paramilitares dueños de los pueblos, las fuerzas policía y militares mirando para otro lado. Y el Negro la había escrito hacía como 30 años sobre las bananeras y se transformó en este viaje de estos dos primos por Colombia para llegar a recuperar unas supuestas tierras donde habían sido despojados hacía 20, 30 años también. Quisiera que me contaras cuando te llamaron para esa película, cómo fue todo ese proceso como el casting. Esto fue muy divertido porque yo conocía al Negro, pues nos conocíamos por mi papá. Yo acompañé a la protagonista Paola, yo le ayudé a hacer su casting. Yo en esa época me la di de asesor de casting, cosa que no volví a hacer en mi vida. Y la acompañé al casting para ayudarle, me hice detrás de cámaras para hacer la contraparte. Ella hace su casting y cuando termina, el Negro se me acerca y me dice, ¿por qué no me hace el casting? Y yo, ah, bueno, deme unos días. Y yo, no, no, ya. Yo, no, yo no he preparado. No, 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 lo que acaba de hacer, hágalo. Entonces, me hice al frente de la cámara, hice el casting, quedé. Lo más chistoso es que quedé primero que mi amiga, que no estuvo chévere. No estuvo chévere. Y después, Paola tuvo unos, los famosos callbacks, porque sí, 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 estuvo muy reñido ese personaje. Pero Paola se quedó, Paola Baldión se quedó con Marina, que es el personaje. Bueno, yo sé que a ti te tocó ese casting así, ¿no? A quemar ropa. Pero normalmente, ¿cómo abordas un casting? Primero, es horrible, porque yo creo que hay que, con los años uno aprende que hay que pelear primero con el ego, porque uno se quiere ganar todos los castings, porque uno no tiene ni idea qué va a hacer, uno no sabe qué quieren, por lo general. Uno no sabe realmente qué es lo que quieren, entonces uno, eso es como un tiro al aire. Uno llega a los castings como, ¿qué quieren? ¿qué buscan? Porque pues es esa responsabilidad, ¿no? De querer hacerlo uno bien. Yo he perdido más de los que he ganado, y eso creo que a todos nos toca. Ese entrenamiento de casting ahí, uff. Claro, y siento, y esto es una apreciación mía, y esto se lo digo a los colegas que vienen detrás, se ha hecho una vaina ahora unos coach de casting y unos gurú de casting, y me parece peligrosísimo y una falta de respeto, porque ¿qué es ser coach de casting? Lo que hay que hacer es formarse como actor, y como actor puedes llegar con las bases a un casting, porque he escuchado a muchos directores diciéndome, por ejemplo, se hizo un casting increíble, y empezamos a trabajar y fue, ¿dónde está el man del casting? ¿Dónde está ese man que escogí, que hizo una vaina maravillosa, pero a la hora de hacer el personaje no tenía las herramientas? Claro, con todo algo de dos minutos maravilloso, pero ¿y el resto? Y el resto, tomó un taller de casting y no de actuación. Ahí está, claro, y a mí esos talleres, y esa es mi pelea siempre con los actores jóvenes, que yo les digo, los talleres están diseñados para actores profesionales que quieren especificar un trabajo, perdón la redundancia, específico. Una cosa que me pareció muy hermosa, que pasó en tu carrera, fue el casting de Juan Gabriel, por ejemplo. O sea, pues yo nunca he hecho un casting por fuera, pero yo siempre me preguntaba, porque pues son producciones, primero que son de un personaje, pues... Que es icónico, hermano. Claro. Pues todo fue muy raro por información y desinformación. La primera desinformación que me llegó a mí es que era que querían que Juan Gabriel apareciera en una escena de una serie. O sea, que no era la serie de Juan Gabriel. Y yo, ah, bueno, pues me hago dos escenas, no pasa nada. Entonces me llega el casting y ese era un casting bastante complejo, porque mandaban una escena que era Juan Gabriel llegando a un peaje, pagando el peaje, y el del peaje le dice, Juan Gabriel no paga aquí. Y el actor de al lado le dice, siempre te pasa lo mismo, casi siempre. Esa era la escena. Entonces yo revisaba y yo decía, no hay... O sea... ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Y el peaje? ¿Y el peaje? Son los colombianos que hay cada cinco kilómetros. Y la otra escena pedían una improvisación muy inteligente de Alberto Aguilera. No es Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel es Alberto Aguilera. Entonces hicimos la primera escena y cuando hice la improvisación lo hicimos como si fuera una entrevista. Y a mí se me ocurrió, no, yo lo que entendí es que no conocíamos a Alberto Aguilera. Todos conocemos a Juan Gabriel y lo conocemos en los escenarios y conocemos esta luminaria, pero nadie sabía quién era Alberto Aguilera de verdad en su intimidad. Entonces yo asumí que era todo lo contrario. Man introvertido, un tipo que no quería ni hablar, un tipo bastante tímido, un tipo que era muy concreto con lo que decía. Y así lo mandé. De hecho, la primera vez que lo vi cuando lo grabamos dije, esto está muy apagado, pero bueno, pues no sé, es lo que creo que puede ser. Lo mando, me llama mi manager en México y me dice, les encantó, pero quieren que sea mexicano. Sí, porque yo había escuchado que Juan Gabriel le había dicho, quien vendió los derechos que... Que quieren, ¿no? Y Juan Gabriel decía, yo quiero que sea mexicano, quiero que sea mexicano. Y le aclaro a la gente, no es que sea, no es que porque sea colombiano, no, no quería que fuera ni uruguayo, ni argentino, no, quería que fuera mexicano. Entonces yo le pregunto, ¿cómo así que Juan Gabriel? Me dijo, no, si es que es una serie, la serie de Juan Gabriel. Y yo, y de lo que me salvé, o sea, ¿en qué me iba a meter yo en esta locura? Bueno, y a los 15 días vuelve y me llama y me dice, cuando un mexicano te dice que crees es porque hay una noticia rara o mala. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que sí, que no encontraron a otro actor y que Juan Gabriel dio luz verde. Óyeme. Y ahí arrancó una pesadilla deliciosa, pero estuvo chévere, estuvo chévere. Me puse a sudar y todo. Es que me acuerdo porque ese día que me llaman, yo estaba saliendo de una consulta médica, me dicen eso, me dicen que tienes... Ese era un lunes, el viernes tienes que estar volando a México. Yo, ah, bueno, entonces ese día hice de todo, entonces tengo que dejar pago el arriendo seis meses, tengo que no sé qué, la EPS, tengo que pagar no sé qué, no sé qué. Y llegué a mi casa a las 10 de la noche, me bañé, me acosté y apenas me acosté y dije, ¿qué me metí? ¿Qué es esta locura? Y empiezo a escribirle a mi madre, mándame un libreto, quiero saber qué voy a... Yo estoy pensando en el arriendo y no estoy pensando en lo que tengo que pensar. Y ahí arrancó, le fueron como cinco meses estando así. Ok. Y no, es que me parece chévere como escuchar esas dos sensaciones de esos dos castings, ¿no? Como el de retrato que llegas y ayudas a tu amiga y te dicen, no, venga para acá y pasas antes que la amiga y este de Juan Gabriel. Y la película es una creación, por decirlo así, pero digamos con lo de Juan Gabriel, ¿cómo lo agarraste siendo una persona que ya existía? No, era completamente diferente porque en la película podíamos crear un personaje desde la ficción para buscar lo que queríamos. Ok. Con lo de Juan Gabriel no se podía especular más de la cuenta. O sea, y el problema de Juan Gabriel era que estaba en una línea entre la imitación y la realidad. A mí la imitación me parece maravillosa, los que imitan me parecen unos genios, pero yo no sé imitar, es muy difícil. La imitación tiene una desventaja y es que es muy corta. Tú cuando imitas te quedas con cuatro o cinco cosas del personaje que la gente se divierte. Qué sé yo, que la mano, que ciertos dichos, ¿verdad? Y la gente se divierte. Pero eso se desgasta, eso no aguanta en una serie de ocho capítulos. Claro, no, no, no. Tienes que generar un personaje. Entonces con Juan Gabriel el trabajo era conocer, primero tuve acceso a unas entrevistas maravillosas que creo que nunca salieron, muy íntimas de él, escucharlo y verlo y conocerlo en la intimidad y empezar a generar a Alberto Aguilera. Porque lo de Juan Gabriel es lo que decíamos, ya lo conocíamos y ya sabíamos. No es que fuera más fácil, pero pues ya sabemos identificarlo. Hay un referente ahí más claro. Yo creo que esa era la gran diferencia y bueno, ya estaba lo del acento, que tocaba escucharlo mucho, porque él es del norte de México, de un sitio que es Michoacán, que es como decir en Colombia de la costeño, pero de la Guajira, que es un costeño completamente diferente y el acento es completamente diferente. Entonces tocaba escucharle, claro, aquí meten la che, entonces él no dice muchacho, sino muchacho. Es como empezar a trabajar eso y era un trabajo muy bonito de cuadernito, estar escuchando todo el tiempo, las entrevistas y con el de la película era un proceso creativo mucho más relajado en el sentido de poder inventar cosas. Julián, yo quería preguntarte la forma en que tú te relacionas con el director. Para mí es importantísimo el director. Yo soy un actor que necesita de un director. Yo sí necesito a alguien que tenga una visión, que yo siento que los actores, o bueno, por lo menos yo no la tengo. Yo no tengo un global, yo tengo un frontal de mi personaje y se me olvida un poco el resto. Entonces de pronto por querer hacer esa línea empiezo a ir en contra de un proceso global. Por eso un buen director te dice, por ahí no es, venga, búsquelo por acá. Y empieza uno como a entender, ah, claro, mejor es por acá y hacer. Pues para mí es vital tener muy buen director. Carlos, por ejemplo, en un retrato nos dejó decir muchas cosas. Yo hablaba mucho con él, el tema de que él era fotógrafo, entonces yo insistía, él tiene que ir con cámaras todo el tiempo. Entonces está una cosa que es lo que generas con el director, o sea, de sentir que el director es el que tiene que, pues que, sí, las jerarquías, que también ese es su trabajo de estar guiando y estar mostrando caminos. Y tú, dentro de la dirección que uno, pues a veces la gente no lo sabe, pero pues uno también tiene como un pequeño director dentro de uno que también lo va guiando en esa construcción del personaje. Digamos, en retrato, tú cómo empiezas a trabajar ese personaje, o sea, qué tarea, digamos, tú siempre, creo que todos tenemos una costumbre. Sí, yo siempre tengo un cuaderno en blanco, y esto lo aprendí de mi papá, y es, un personaje es una oración, es un inicio, un nudo y un desenlace, es así de sencillo. Y uno no puede empezar al hacer una oración por el desenlace ni por el nudo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas por el desenlace, empiezas a hacer cosas que de pronto no tienen nada que ver con lo que realmente quiere el personaje. Mi papá lo llamaba los seguros de vida, los actores que empiezan a huir, entonces este personaje tiene un parche, y este personaje tiene un diente de oro, este personaje tiene no sé qué. Los empiezan a llenar de seguros de vida para el actor, para que toda la energía se vaya ahí, pero se pierde el personaje. Y se vuelve más importante el ojo de vidrio o el diamante en el diente que el personaje. Eso puede salir si usted tiene un inicio del personaje, que lo va llevando a un nudo, y a un desenlace, y de pronto ahí aparece Oigar. Claro, usted mantiene un diente, no porque sí, resulta que cuando usted hace el inicio del personaje, usted escribió, él tuvo un accidente, estoy especulando, cuando era pequeño y se le cayó el diente, y dijo que algún día cuando tuviera plata, lo primero que iba a hacer era ponerse un diente de oro, que le iba a dar toda la buena energía del mundo, ahí le cambia todo el personaje, y hay un porqué de ese diente. Entonces yo genero los personajes así, y empiezo a escribir y a especular. Son cosas que por lo general, ni el director, ni el público al final los ve, pero el personaje sí. Y ahí creo que radica la verdad del personaje. Julián, siempre había querido decir esto, vamos a un corte de comerciales, ya volvemos. El cambio es hoy, y está pasando, con las cerca de 4.000 comunidades de conectividad. Entre la selva y la montaña se levanta la señal del progreso, que está conectando hasta la más lejana de las regiones. Está pasando, hoy más hombres y mujeres, programadores, científicos y desarrolladores se están preparando. Sus habilidades digitales se van transformando en realidades. El cambio es hoy, y está pasando. Ministerio TIC, conectividad y tecnología, para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. La Contraloría General de la República conmemora 100 años de historia. Un siglo vigilando la correcta administración de los recursos públicos. Siempre, escuchando a los ciudadanos, buscando mejorar la calidad de vida de millones de personas. Siempre, haciendo presencia en los 32 departamentos del país. Siempre, investigando, interviniendo, actuando con transparencia. Contraloría General de la República. Un siglo protegiendo el patrimonio de todos. Porque defender juntos los recursos públicos tiene sentido. Colombia, potencia de la vida. En el marco del Decreto Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Decreto Ley 4633 de 2011, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio informa que el 1 de junio de 2023 fue admitida la solicitud de restitución de tierras sobre el territorio colectivo NUCAC, perteneciente al pueblo NUCAC, ubicado en los municipios de San José del Guaviare y el retorno, departamento del Guaviare. Por lo tanto, las personas que consideren que tienen derechos sobre el mismo pueden comparecer dentro de los 15 días siguientes ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, ubicado en la carrera 29, número 33B79, Palacio de Justicia, Oficina 201, Torre B. Correo electrónico jcctoesrt01bcio.gov.co Para más información, consultar www.urt.gov.co Colombia, potencia de la vida. A través de la UIAF, en el Gobierno del Cambio, monitoreamos, prevenimos y detectamos el financiamiento ilícito de campañas políticas. Prendamos las alarmas y brindemos las elecciones regionales del próximo 29 de octubre para garantizar el voto libre y transparente. Infórmenos sobre posibles casos de corrupción y financiamiento ilícito de campañas políticas en www.wiaf.gov.co.co Entre todos, protegemos la vista de la democracia. Colombia, potencia de la vida. Tu plan entre semana y todos los fines de semana está asegurado. Ficciones para disfrutar en maratón. Vive momentos emocionantes con historias muy colombianas. En octubre, hablamos de política y ciudadanía. Te esperamos en nuestra franja, Miradas Nacionales. Martes y miércoles a las 6.30 pm. Jueves y viernes a las 6 de la tarde. Y fines de semana a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Solo por Capital. Bueno, continuamos aquí en esta bella charla. Listo, entonces tú creas tu mundo. Me parece muy bello eso del cuaderno en blanco y de tener ese cuerpo de inicio y desenlace. Y luego cuando tú plasmas todo eso, lo empezaste a trabajar con el director de la película, ¿cierto? Sí. ¿Y alguna vez estuvieron en, de pronto, pues él quería una cosa y tú sentías otra? Tuvimos dos cosas, sobre todo en esta película, muy importantes, que fueron dos escenas. Una es la escena cuando él se emborracha por primera vez con ella en el viaje. Y en el guión original, él la besa y se queda dormido. Y ella queda sorprendida. Entonces ahí fue mi primer pero del cuaderno que yo tenía escrito, que eran cosas que yo sabía del personaje que el director no. No sabía. Entonces yo le decía, este man no la besa. Este man no la besa porque este man se ve que es un malparido, pero no lo es. Él se vende como un pero no lo es. Él es un tipo cagado, asustado, inseguro. Por lo general la gente insegura es la que más grita, la que más muestra, la que más hace, la que saca el fierro. La gente que la tiene clara es la que por lo general está quieta y nunca hace nada y cuando te diste cuenta te metió tres tiros por la espalda. ¿A qué horas pasó esto? Entonces cuando llegamos a esa escena, yo me hice a un lado y le dije, porfa no, cambia toda la historia. Cambia esta historia tan bonita que viene. Estos vienen peleando todo el camino y se está generando una historia de amor familiar. El beso manda todo a la mierda. La gente va a decir, el público va a decir, este tipo es... Se va por ahí. Yo vengo todo el viaje en la película diciendo, o mi personaje diciéndole, ¿dónde están los papeles de la tierra? ¿Dónde están los papeles de la tierra? ¿La emborracha y la besa? O sea, entonces esa fue una pequeña discusión con todo el amor. O sea, con el negro nunca tuvimos discusiones nada, sino él me daba su porqué. Entonces él me dijo, hagamos las dos versiones. Ok. Y miramos en edición. Y yo, dale, gané. ¿Ganó? Ah, qué bonito. Y la otra, y la otra es la muerte del personaje. Ok. En el guión original, que a mí me daba mucha risa, era un monólogo, o sea, el man muriéndose, ya desangrado, un monólogo de cinco minutos. Querida madre, no sé qué, no sé qué. Y era como, ¿y a qué horas te mueres, güey? Bueno, o sea, ya vas muriéndote hace cinco minutos. Si te hubiéramos alcanzado, era el pueblo más cercano. Yo, si te hubiera salvado. O sea, entonces el negro me decía, el negro Gaviria me decía, es muy importante decir eso, todo lo que usted dice. Yo, claro, pero es que eso ya está en la película. Eso ya pasó. Eso es lo que él lleva mostrándole toda la película. Usted tiene que volver, usted tiene que reclamar lo suyo, usted no se tiene que dejar. Ya se lo he dicho mil veces, yo creo que lo único que este man le tiene que decir en este momento es, perdóneme, por todas las malpariedades, no más. Es la única frase. Entonces, hicimos el mismo ejercicio. Hagamos las dos. Vale, entonces robamos primero la larga, que yo me sentía muy raro, de verdad, me sentía haciendo como una comedia de esas, de donde el man se muere y vuelve y se despierta. Que tiene que ser tores, pues, cada rato. Que ya todos se levanten y el man, la mano aparece haciendo así. Entonces la hicimos y después hicimos la de, creo que lo que quedó fue como, Marina no se deje joder, por favor, perdóneme, y el man se muere. Ok. Y el negro, cuando se edita la película, me llama y dice, puta, tenía toda la razón, es más fuerte y es más contundente que este tipo, que ha sido ganador toda la película, que es lo que cree, ahí se ve frágil, ahí le entra el miedo de la muerte, y cuando se está muriendo le dice, perdóneme, me parecía que eso era, y se lo pude discutir por lo que había, por el trabajo que le había hecho al personaje. Y uno también intuye algo, y también está esa dramaturgia del actor, que puede decir, yo, claro, también hay algo en mí que, a mí me ha pasado que me he dejado meter golazos. Sí, y pasa todo el tiempo. Y uno dice, uy, pero ¿por qué no le hice caso? Porque uno a veces se niega también a decir lo que siente, a expresar como en la vida. Claro. No, y se puede hablar, y obviamente estos trabajos cada vez tienen que ser más, o son, deben ser, más relajados en el teatro, en el cine, en la televisión. Hay una cosa que siempre he pensado, porque me parecía muy bonita la charla, por eso, porque creo que la experiencia es muy bella, cuando se comparte, enseña mucho. Tengo la duda de, digamos, tú cómo manejas la fragmentación en el cine, en el sentido que en el teatro, pues ocurre en una hora y media la obra, ¿sí? Mientras que en todo el trabajo del cine, cuando estás haciendo una película, está el corte. Es terrible, es muy difícil. Sí, que es muy, la acción y el corte, y cómo uno actúa como estas situaciones. En cine yo creo que es primordial los ensayos, por ejemplo, los ensayos antes de rodar, porque yo creo que eso sí lo permite el cine, y las películas que he hecho hasta ahora han tenido esa posibilidad. Retratos fueron casi dos meses de ensayos, donde especulábamos, donde... Y llega un momento donde los ensayos se vuelven como una obra de teatro. Concisos. Entonces tú ya has ensayado tanto la escena que ya sabes de qué va la escena. Que cuando llegas al día del rodaje ya no tienes preguntas. Ya no es, oye, y si yo aquí... No, ya lo ensayamos, ya lo hablamos, ya llegamos, claro, y ya para eso trabajamos. Entonces, claro, al tener ese piso, es más fácil esos momentos de corte, porque cuando no es cuando uno se enloquece, porque ahí es donde empieza uno, ay, mejor en esta toma, y en la que sigue... Ahora sí le voy a meter. O en esta... Y es gravísimo, porque después el pobre editor se está pegando un tiro con un banano, con cuatro escenas de un actor haciéndole cuatro cosas diferentes. Entonces, el manejo de la energía sí es pura concentración. Yo creo que nosotros los actores sí manejamos unas energías de concentración profunda, por más que se nos vea relajados en esos momentos de esas escenas. Porque creo que si uno se permite desconcentrarse, se nota, se ve. Yo creo que uno nota un actor desconcentrado. Y cuando te vas, ¿qué? ¿Tienes algo? Si alguna vez te logras ir, ¿qué se te fue el viento, la concentración? ¿Sufrir? Sufrir. Sufrir y llegar a la casa y, pues, estúpida. Sí, pasa, pasa mucho. Pasa mucho. Y ahora, por ejemplo, el nuevo entender de la televisión, sobre todo en Colombia, en los últimos años, que la televisión pasó de tres cámaras que se punchaban a cámaras independientes, que les encantaba, o les encanta decir que es más cinematográfico, pero sin la cinematografía, sin los tiempos, sin los espacios, sino como la televisión, pero con cámaras independientes. Entonces, ha sido un ejercicio muy interesante para mí de poder tener esos tiempos, porque son tiempos de televisión donde, sí, son cámaras independientes, pero tenemos que hacer 25 escenas hoy y esto es a toda y te ponen escenas muy jodidas. Entonces, va a llegar muy listo, porque si no... Claro, entonces resulta que te ponen la más jodida y de pronto uno ya está listo y te das cuenta que te van a hacer primero el plano abierto. Digo, ¿qué hago aquí? ¿Suelto esta energía o cómo la controlo? Entonces, la hago y después resulta que le hacen el plano primero al otro actor. Y después al final te hacen la toma a ti. Sí, por eso era muy importante. Ya yo en la cadena hablaba con los... Como que había un desconocimiento, pues así hablando de muchos compañeros de teatro frente a los lentes y frente a donde... Desde donde lo están viendo a uno. Yo pregunto siempre. Yo soy súper mañoso. Ahorita en la película que acabamos de hacer, pues no mañoso. Yo siempre le pregunto al director y le pregunto al camarógrafo ¿con qué lente van a arrancar? Para no ser irrespetuoso de ir a decirle al director ¿con qué vas a arrancar? No. Voy y le pregunto al director ¿qué lente? Ah, listo. Es un plano abierto. Tien, listo. Tengo tiempo para estar... Tien, hago la cena y después sé que va a hacer un lente más... Te va a hacer energía y cuesta. Exacto. Y, digamos tú, cuando entras en una película, bueno, en cualquier set, ¿quiénes son tus llaves del set? Pues yo trato por lo general que sean los colegas, que sean los actores, porque... pues es que es básico. O sea, esto es un trabajo... Esto es como un... como un equipo de ciclismo. O sea, el... Armstrong no se ganó el tour solo, güero. Eso era con ocho manes ahí ayudándole. Esto es lo mismo. Si no, haga monólogos. Sí, claro. Y parece usted frente a la... Y haga monólogos toda la vida y olvídese los demás. Exacto. Uno sí necesita muy buenos colegas en el set. Uno necesita esto que acabamos de hablar, cuándo saber ganar, cuándo saber perder. Quién tiene el foco, quién tiene el foco. Esta escena para quién va, por qué es importante, por qué es importante escuchar. Entonces, a veces cuando uno tiene colegas que no entran en el mismo tono, sino que siempre quieren ganar, siempre quieren... Es muy desgastante porque al principio empieza uno a jugar a... Bueno, juguemos a que él siempre gana, pero llega un momento que no aguanta más. Sí, el robofoco. Oye, la escena es mía y está atrás ahí. Por esa necesidad, no, me toca hacer algo, hay que hacer algo. Los que terminan todas las escenas, que la terminan y suelta una palabra. y todo. Uy, sí, sí, así todo, o así. Pero, hombre, ya había acabado acá. Yo tenía uno que tenía una obsesión con la comida y entonces uno terminaba una escena así dramática. A mi personaje le acababan de decir que lo trasladaban a Bogotá a la modelo, que ya se iba para la casa. Entonces, ay, no, y me voy para la modelo y de pronto escuchaba, pero vos ya comiste, te traigo arroz. ¿Qué? ¿Azón de qué? ¿Azón? ¿Azón de qué? Se hacía muy difícil. Uy, no, es que me acuerdo de mis amigos. Julián, ¿y cuál fue la escena que de pronto más se te dificultó, o la escena más difícil? Lo difícil no siempre es malo, sino la escena donde tuviste que tener mucho, un gran trabajo de concentración actoral en la película. Yo creo que la escena de la borrachera con la prima, cuando no la besa, fue de las más complicadas para mí, por todo, como estaba escrita, lo que quería el negro del beso, para no llegar a eso, y sobre todo para que la borrachera de este personaje no lo llevara al lado común del borracho que se quiere acostar con la prima, que es abusivo. Eso me generó mucho estrés y no sabía cómo manejar esa borrachera. Y transmitir el gesto. Porque es muy grande esa línea en esa situación, en ese momento de ese escena. Entonces, claro, yo quería como que cada vez que la miraba borracho, yo la miraba desde la ternura y no desde la borrachera de mamacita. Y se me dificultó mucho, 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 mucho. Hay una cosa que yo siempre he pensado cuando uno termina la película porque uno se enamora por lo que está haciendo, porque es un trabajo y vive otra realidad durante un tiempo. ¿Cómo te ha ido con esa ruptura cuando terminas la película y cuando vuelves a tu realidad? Muy mal, muy mal. Yo terminé, gracias a Dios, conocí a una persona maravillosa que se llama Patricio Uribe que fue mi psicólogo, psicoanalista muchos años. Yo terminaba los proyectos y terminaba muy mal. Terminaba en mi casa con depresión y yo decía ay, el artista, ay, el artista. Me daba duro y decía pero qué idiota. Comprando el libro de ese artista para cenar y hacer lo que sea. Me tengo que ir a la India porque es que hice mucho esfuerzo en este travenito desconectar. Y le cae el personaje allá. Así me cae y escuché y me fui para asaltar el personaje y me cayó allá. Ay, mario, hombre. Si hubiera ido para Melgar le salía más de rato. Y entonces Patricio me dijo pues obvio Julián es que es como una ruptura amorosa porque es que usted coge un libro en blanco lo empieza a llenar empieza a conocer ese personaje. Usted ya sabe cómo piensa cómo habla qué siente. Se viste todos los días como él. Se acuesta con él. Durada. Hoy en día las películas son en seis, cinco semanas todos los días con él una serie lo que sea cuatro meses y un día se termina como la muerte o como una relación. Como entregante y también como cuando uno entrega el vestuario. Y se termina y se termina. Sí. O sea, hoy es nuestra última escena yo ya no vuelvo a ser ese personaje nunca más. Entonces, ahí está ese dolor y lo empecé a entender entonces hoy en día lo disfruto. ¿Cómo lo disfruto? Sé que estoy en Guayabado entonces me subo a mi bicicleta me voy a un restaurante me pido un vino le hago un brindis por lo general me quedo con cosas del personaje que el cinturón que la camisa que las gafitas les hago su duelo les tengo un sitio especial en mi casa es una cuestión de energía y ya no lo o sea me duele pero ya no lo sufro como lo sufría antes que era el artista y comprendió este dolor que tengo claro ya lo entiendo y es eso pues igual uno trabaja desde uno desde las visiones que uno tiene de la vida ¿alguna vez en algún otro momento si te ha salido algún personaje? No, gracias a Dios no lo que sí me pasaba por ejemplo que sí me jodió muchísimo y me daba muy duro cuando hicimos Los Tres Caínes que el director de Los Tres Caínes es el director de Retratos en el Mar de Mentiras es uno de los directores el negro nosotros tuvimos muchas escenas hicimos una gran masacre que era como la reunión de muchas masacres para no estar haciendo cada 20 capítulos una masacre entonces para mostrar la barbarie entonces era tenaz porque los chicos de arte se esforzaron entonces llegamos al set entonces habían cabezas con las que jugaban fútbol había un ex extra que estaba con la Biblia leyendo la Biblia y tenía otro extra con una cadena de perro arrastrándolo por todo el set y me acuerdo que con Elkin Díaz llegamos y eso fue una de las cosas más bizarras era bulla 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 entramos al set un silencio absoluto por primera vez en esa serie nadie hablaba silencio 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 rodamos la cena la hicimos como 4 o 5 veces y quedamos todos rayados una semana una semana no hablábamos yo tuve pesadillas un par de noches hablé con Patricio Patricio me decías que son energías muy bravas las que se están moviendo algún día pude hablar con Andrés Parra del tema porque Andrés alguna vez lo escuché hablar lo que le había pasado en su experiencia con Pablo Escobar que él se puso a decir todas las noches que yo pues bebón métete aquí métete aquí ayúdame no sé qué y empezó a tener pesadillas con Pablo Escobar serias e importantes y es ese manejo de energía que uno tiene que empezar a entender que por eso nuestra profesión es tan diferencial de otras porque si hay un manejo de energía y en esa semana que terminamos esa secuencia el kin el director todo la estábamos pasando fatal y los recuerdos y claro y era la sensación de eso que acabamos de hacer en ficción ha pasado 1800 veces en Colombia claro o sea no estamos hablando de mentiras tampoco y uy no es que me quedo pensando como es que a veces la gente piensa que es que no oye corten adiós no hay mucho hay mucho colega que sí hay mucho colega que sí que es chévere corten y donde estoy claro sueltan fácil y hay una cosa Julián que es como listo se hace la película pasan todas estas cosas todos estos procesos ¿cómo te va? primero cuando te ves ¿cómo te va en esa relación cuando se ve a uno mismo? ¿y cómo recibes la crítica? pues tú que eres un actor que me encanta controversial y que se para duro en el sentido de que expresas lo que piensas ¿cómo manejas toda esa parte? bueno yo no miro lo que hago cuando estoy trabajando por ejemplo después sí me gusta ver lo que lo que se hace decía un director que no dejaba ver a los actores porque si veían ya estaban pensando en cómo se habían visto y empezaban a modificar a modificar lo que hacían entonces a mí por ejemplo no me gusta ver entonces cuando uno hace una escena a veces como que quieren ir a verle al monitor no ¿por qué no hago eso? porque eso lo aprendí de Frank Ramírez Frank un día me dijo mire actuar es como pintar entonces usted pinta su cuadro eso lo acaba de pintar usted eso es solo suyo pero entonces usted comete el error de poner el cuadro y pasa alguien y dice qué cuadro tan bonito lástima no tiene amarillo entonces usted por la noche le mete amarillo chin, 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 chin ¿sí o no? y vuelve y lo pone y pasa a otra persona y dice ¿y el azul? ¿dónde está? que el azul está muerto ahí entonces al final de la semana usted no pintó eso a usted se lo pintaron y lo que usted hizo está al fondo escondido por eso confía en lo que hace por eso exija un buen director exíjale a su director sí, porque él tampoco se sabe todo él está aprendiendo como todo y él también debe tener sus dudas y sus máquinas por eso es importante el ensayo yo soy de la escuela del ensayo a mí la improvisada me cuesta mucho a mí me encanta ensayar y tan bonito eso de entender que uno nunca es solo que es un trabajo de todas maneras todos necesitamos uno es los otros ¿sí? el actor necesita de su colega este parte está en una dirección el director de fotografía necesita que te pares en cierto punto porque resulta que la luz está entrando que hay 15 personas cuadrando la luz por favor llega la luz no es por molestar claro y está la de vestuario que lleva trabajando en la paleta de colores mucho tiempo o en tu diseño y resulta que el diseño es así entonces usted le dio por escuadrárselo pero ¿por qué te metes en el trabajo de los demás? siento que todos tienen la importancia que tienen que tener en un rodaje y hay que respetarlo todo el mundo camella durísimo y entre todos construimos y entre todos se construye una vaina de putas y bueno es que el tiempo aprende el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación te invita a disfrutar del eclipse solar anular del 14 de octubre Colombia un país privilegiado para su observación MinCiencias coordina de la mano de la red de astronomía de Colombia y el planetario de Bogotá la mayor red de observación del eclipse conectando al país de punta a punta este evento único exige medidas de seguridad para evitar afectaciones en la salud todos los cuidados y recomendaciones los encuentras en www.minciencias.gov.co la ciencia es motor del cambio vive con precaución esta fiesta científica Colombia potencia de la vida de que trata la trata no debes saber para que este delito de que de suceder compromisas y trabajos te intentan engañar te quieren sacar del país te debes alertar no caigas esto no puede ser la trata está ahí aunque no la puedas ver personas oscuras se quieren beneficiar solo eres mercancía que usan para lucrar de que trata la trata yo sé de que se trata no caigo en la trampa no caigo en la farsa no me dejo ilusionar no me dejo tramar ni por llamaditas ni mensajes de whatsapp de que trata la trata yo sé de que se trata de que trata la trata yo sé de que se trata de que trata la trata yo sé de que se trata lombia potencia de la vida tú puedes ser el próximo director o directora de una de las 33 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del país las convocatorias están abiertas conoce los requisitos y el proceso de inscripción en www.minambiente.gov.co no te pierdas esta oportunidad Colombia potencia de la vida en ahora apostamos por el pluralismo informativo buscamos conectar con nuevas audiencias y llevar a todas las plataformas posibles agendas para entender la complejidad de esta ciudad el medio ambiente la movilidad la seguridad los derechos humanos por solo mencionar cuatro temas que le interesan a los bogotanos y que serán analizados e informados aquí en ahora soy Andrés Páramo encontrémonos en ahora un podcast y todas nuestras plataformas de actualidad ahora solo por capital sistema de comunicación pública Julián pues bueno en la película actúas con tu papá ¿sí? por favor ¿cómo te fue? ¿cómo fue esa relación que no hay dentro de la película? pues muy buena es que yo 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 con el trabajo desde muy pequeño desde su escuela yo hacía parte mi papá alcanzó a tener un grupo permanente de trabajo de actores y discúlpame alguna cosa porque de pronto hay gente que no sabe o esto va a otros países pues estamos hablando de Edgardo Román estamos hablando de un ícono del teatro de la televisión ni del cine que siempre amé que fuese tan negro y que el indio y que tuviera esa 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 estética que se oponía también que es una lucha que nos ha tocado a muchos a eso ajeno que nos querían volver como otro tipo de actores de otros lados y sentía que siempre se desconoció como lo indio y lo de acá y él logró con su fuerza actoral y con su trabajo sí no 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 él siempre peleó contra eso y cuando digo peleó es de muchas formas no 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 simplemente no simplemente en la palabra bélica de la pelea sino desde la actuación desde los personajes desde la formación de su escuela lo que le decía a sus alumnos qué clase de actor quiere ser usted usted se reconoce lo que es usted quiere proyectar eso o usted se quiere blanquear y quiere interpretar algo que usted no es sin alma sin espíritu esas charlas con él eran maravillosas y eran muy interesantes y siempre se lo agradezco y de hecho yo una vez renuncié a la actuación bueno dos una por un maltrato de una actriz yo estaba muy pequeño tenía 14 años y una actriz me maltrataba y me hacía bullying durísimo y yo fui y le dije no yo no voy más y me sentó en la cama y me dijo mi papá esto no es normal pero te vas a encontrar a muchas personas así en este medio y ¿qué va a hacer? ¿desde dónde se va a parar? ¿desde la misma agresión o desde su trabajo? ¿qué es más interesante? que lo respeten por ser perdón la palabra un mal parido o que lo respeten por ser muy buen actor decídalo ya esa fue la primera y la segunda fue por lo estético yo hice un casting para una novela quedé y después me llaman y dicen no, no quedaste porque la persona encargada de escoger dijo pero si ese tipo tan feo ¿cómo va a protagonizar mi novela? y a mí el tan feo me quedó en la cabeza yo tenía 18 19 años no me acuerdo y yo lo primero que dije yo ya no puedo trabajar o sea a mí no me ha salido trabajo nunca más negro chiquito y feo o sea es mal y me acuerdo que renuncié y dije yo no ya no actúo más hasta empecé a buscar qué iba a hacer y mi papá volvió y me agarró y me dijo ¿usted qué quiere ser? ¿cuál es su techo como actor? ¿usted qué quiere ser como actor? ¿usted se quiere limitar a algo estético o realmente quiere ser un actor importante que genere cosas interesantes tanto en usted como en los demás y fue muy bonito todo el trabajo entonces trabajar con él era una delicia porque mi papá siempre en el ser no era mi papá era el maestro Edgardo el que uno admiraba el que te decía cosas te decía cosas concretas búscate esto por este lado o uno hacía una cena y pasaba y te decía chévere y uno ¡buy! ¡está lindo! a mí también por narizón por narizueca por muchas cosas también de pronto porque no tengo el abdomen chocolatinoso qué bonito eso que deja tu papá y las fases que me dices ahora porque todavía yo creo que a muchos muchas veces nos ataca eso de la estética vista desde dónde o cómo hay que ser que hay que tener para lograrlo y también tuve un tiempo una crisis de esa porque sentía que no por eso claro me parece y yo logré pues superarla y con cosas pero me parece muy concreto lo que decía el maestro Edgardo lo que te decía tu papá ahí desde dónde te quieres ver cuál es tu techo como actor ser protagonista es tu techo ganar plata es tu techo ganarte un Oscar es tu techo estás mal de techo busca cosas realmente ser el mejor actor que te complique la vida cada vez que te llegue un personaje incomodar a la gente con lo que dices cuando digo incomodar la gente siempre se va al lado oscuro pero digo incomodar realmente es dejar a la gente pensando con las cosas que uno hace más allá que uno tenga o no tenga la razón pero que tenga la posibilidad el espectador de que acabo de ver porque acabo de ver esto porque me jode porque me mueve y te llegan muchas más posibilidades de hacer muchas más cosas entonces de ahí me salvó mi papá y por eso yo seguí camellando y mira que la vida me ha traído protagónicos que no tienen nada que ver con la belleza que nos impusieron las novelas mexicanas y venezolanas y un poco el cine también que ser bello es ser rubio que ser bello es ser blanco que ser bello es ser alto cuando eso ya no ya pasó de moda ya pasó de moda hace rato bueno tengo aquí unas preguntas Johanna Andrade pregunta es indiscutible que Juan Gabriel ha sido uno de sus grandes retos actorales pero que otro personaje ha marcado la historia de Julián Román como actor hasta este momento no ya es que es que es muy difícil decir que pero hay personajes como Santiago Nazar de Crónica de una muerte anunciada que ha sido muy importante en mi vida y ha sido un antes y un después en lo que yo considero en la interpretación como un actor y yo me encontré después con Jorge Aldi haciendo a Nazar ajá me acuerdo mucho que que tú no pudiste hacer una temporada y me llamaron y yo ay Marín de Crónica sí de Crónica qué pena quería contar eso o sea que me parecía me parecía muy lindo me parecía muy lindo saber que Julián había hecho ese personaje y la vida en ese momento que yo estaba empezando ahí ah dice que cuando era un niño tampoco pero 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 me dio esa oportunidad simplemente quería contar esa anécdota perdona esa obra ese personaje es maravilloso eso es un para mí para mí es una Santiago Nazar y Crónica de No Marte anunciada es como el espejo de lo que es Colombia y entonces para mí es muy importante y siempre lo voy a querer y hay personas que originan y hay otros que lo marcan a uno y de pronto nadie muy pocas personas lo vieron exacto y tengo otra pregunta ¿cómo fue el recibimiento del público mexicano al ver a un actor colombiano haciendo el papel de uno de los iconos más importantes de la historia musical de México? Edis Martínez fue muy bien muy bueno la verdad cuando nosotros empezamos a hacer la la promoción de la serie me acuerdo mucho que en las entrevistas pues hablaba con mi acento colombiano normal y los periodistas pero tú ¿de dónde eres? no yo soy colombiano no 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 pero acabamos de ver el primer capítulo no no tú eres mexicano no no yo no soy mexicano entonces me fue bien me fue bien me fue bien es colombiano es colombiano claro claro porque yo lo que hacía en el rodaje sobre todo en las grabaciones de la serie era hablar con acento mexicano todo el tiempo para que no se me salieran las palabras colombianas porque pues sería inevitable nosotros nos comemos las D's a las vocales las también no las ponemos enteras también ellos tienen la ellos no dicen verdad sino verdad entonces como como entonces claro yo hablaba mexicano todo el tiempo y la gente que llegaba nueva al set asumían que yo era mexicano ok pero ya después de trabajar pues hablaba con el acento el de uno es que el acento de uno perro el acento de uno perrito la última pregunta ¿qué rutinas diarias fortalecen su práctica actoral en los tiempos donde no está asumiendo personajes en televisión o teatro? la rutina afortunadamente nunca ha parado es que ese era otro ejemplo de mi papá que me encantaba mi papá decía un pianista que no toca el piano durante un año cuando vuelve a tocar el piano pueda que le suene porque se acuerda pero no le sonaría como si tocara todos los días entonces yo tengo esa maravillosa fortuna yo nunca he parado entonces si no estoy haciendo televisión estoy haciendo teatro si no estoy haciendo cine si no estoy haciendo cine estoy haciendo muchas cosas entonces yo cuando estaba haciendo mucha televisión yo lo que hacía era parar seis meses para hacer una obra de teatro ok y después de pandemia he hecho la peli y estoy ahorita con el grupo de Petra y no he parado o cuando le dijeron no yo se no volvió a actuar me encanta eso pero no volvió a actuar te exigió en eso yo no lo volví a ver pero usted se retiro y es como no paro no estoy ya anda duro vengo del festival de Manizales entonces creo que si es muy importante estar activo como los músicos hay que el instrumento hay que estarlo moviendo y haciendo y sintiendo investigando claro y Julián pues bueno yo estoy muy emocionado yo también estoy aquí de primeras veces haciendo esto me parece muy hermoso tener estos espacios donde uno puede hablar de otra manera con los colegas actores y que creo que hay muchas cosas que nos quedan a todos al público a las personas que van a ver que bello eso de entender que cuando nos unimos somos más fuertes que todos somos uno hablar de la disciplina de esa forma en que tú asumes cuando empiezas a trabajar tus personajes el diálogo con el director creo que me parece muy hermoso escucharte y aprender de ti porque gracias mi madre también es también es importante ver al otro y también el otro está abriendo un camino y abriendo una trocha que también es importante para todos ahí sí para terminar no sé yo a veces digo a veces uno resume muchas cosas que piensa de la actuación en una frase o en una filosofía o en algo y quisiera no sé tú como ¿qué crees que sería importante de este oficio del ser actor de esta profesión tan bonita? yo siempre digo y la gente piensa que soy un disco rayado pero creo que el incomodar el incomodarme y el incomodar creo que es importantísimo creo que es fundamental yo creo que la actuación es un arte y como arte tiene esa función el arte no está para solucionar el arte no está para que la gente entiende y les parezca maravilloso yo creo que el arte está para que uno se cuestione entonces con esa premisa yo siempre pido y siempre me ha pasado que todo personaje que llegue me cuestione y me la ponga muy difícil que me saque siempre canas que cuando me llegue ese primer guión diga yo no tengo ni idea que voy a hacer uy no 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 esto está difícil y por la noche y llegar al primer ensayo y uno no saber qué hacer que ojalá el director no me pregunte nada que el director no me pregunte nada porque no sé qué decir eso me parece que es lo que me lleva a seguir haciendo creo que el día que yo no me incomode me voy a aburrir y de pronto caería en un letargo que no sería tan tan chévere y creo que eso se nota yo soy un convencido que los actores que a ustedes les gustan y que ustedes ven en teatro cine y televisión son actores que incomodan con sus actuaciones esas actuaciones que uno ve y que uno en la sala hace hijo de puta este man qué eso me parece que es maravilloso qué rico sí bueno pues Julián muchísimas gracias por aceptar esta invitación placer de verdad no sabes todo lo que me fortalece esta charla también en mi trabajo como actor y pues nada pues ya llega la hora de la expedida de parte del Barragán esto fue el cine y sus protagonistas nada seguir amándonos seguir trabajando y seguir luchando por este bonito oficio que es la actuación muchísimas gracias muchas gracias y papá te voy a dar un abrazo que estoy muy feliz el siguiente programa es apto para mayores de 12 años puede contener escenas de sexo o violencia recomendamos la compañía de un adulto responsable contiene sistema closed caption este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti y